qué tal muy buen día tengan todos con ustedes soy su amigo renato bautista y este es su canal el arte del coleccionismo pues sean muy bienvenidos a este nuevo episodio número 31 de su temporada 2 pues el día de hoy les voy a dejar lo que fue mi cacería en soriana la verdad pues mi contenido pues no en cuanto a cacería pues no tiene mucho pues así que muy buen muy buen este muy buenas piezas por si ahora sí que es lo que voy encontrando por así que voy mostrando pues lo que lo que son las las tiendas de autoservicios pues de lo que es aquí mi localidad lamentablemente pues hay mucho acaparismo así que he llegado a encontrar tiendas donde están colgando las cajas pero no no se encuentra lo lo que es realmente lo pues las mejores piezas lo que son los tres o incluso los super pero pues ahora sí que estamos haciendo el esfuerzo por traerles lo mejor y aquí les dejo lo que fue mi cacería en soriana y pues les voy a presentar otro de mi regalo que fue el año pasado en cuanto al día de mi cumpleaños ahora sí que a cargo de mi esposa pues muchas gracias a ella por todo su apoyo toda la familia toda la gente que pues está dando el tiempo a pues a ver el contenido lo toda la la familia coleccionista pues que también deja su valioso like su comentario pues muchas gracias a todos ustedes y pues los invito a que me sigan acompañando pues en esta nueva aventura llegando a lo que es el soriana parece que siempre he encontrado un poquito surtido aquí pero pues nunca pierdo la esperanza de que pueda encontrar lo bueno pero vamos a seguir aquí buscando ver que podemos ver aquí tenemos lo que es este avión citó que en alguna ocasión fuera el th de en cuanto a las piezas podemos ver este nuevo carrito que parecía que es una grúa este me parece que es el el 3 sejón de de la nueva caja la verdad está muy curiosito el camión citó es como un tuning vamos a seguir buscando a ver que podemos encontrar le digo que tenemos el avión muy poquito surtido y pues aquí en cuanto a los cinco pactos la verdad si está un poquito surtido y se ven algunos huecos yo creo que también ya se llevaron lo que son las los mejores packs vamos a seguir caminando de este lado a ver qué es lo que podemos encontrar aquí tenemos recién surtido también lo que son los monster trucks ahí tenemos la tortugas ninjas ahora ya es una una segunda variante de de donatello aquí tenemos también los dos packs de de las monster trucks ahí tenemos lo que son las las tortugas ninjas de miguel ángel y donatello son las las dos que han salido por el momento y pues vamos a seguir buscando un poquito cinco pack también de lo que es matchbox vamos a ver qué es lo que encontramos también un poquito de lo que es el jurassic world todos los camioncitos que están saliendo en la película la verdad les digo que ya me emocionemos cuando la vi de que decía yo que esas piezas las tenía yo a lo que fue la película y pues la verdad sí están muy muy bien detalladas aunque un poquito más más caras de lo de lo habitual estas de matchbox y tenemos esta nueva línea de parece que es un batimóvil como un monster truck de ahí de de batman de la empresa de dc junto con unos motos ruch que son también de los nuevos juguetes que hacen la competencia pues a las grandes marcas podemos ver todo lo que lo que hay de de monster jam y vamos a dar una vuelta de regreso a ver qué podemos encontrar pero prácticamente es lo mismo y pues acompáñenme siguiendo viendo los el vídeo gracias pues sean muy bienvenidos a esto que es la clásica muestra de la colección pues en esta ocasión les voy a mostrar pues dos piezas muy especiales ya que pues la primera fue un regalo de mi esposa del año pasado en mi cumpleaños ahora sí que se me la regaló junto con lo que fue la máquina de del tiempo esas dos piezas pues fueron regalo de mi esposa el año pasado como les digo de mi cumpleaños y pues aquí les muestro la la segunda pieza y la otra pues es de una película pues muy emblemática de de hollywood y pues estaremos ahorita viendo lo que son estas piezas pues ahora sí que nos arrancamos con lo que es este cincuenta y ocho impala esta vez pues este es un un tresjejón pues ahora sí que ahí podemos ver lo que es la la insignia de de baja producción de lo que es un modelo básico de tresjejón pues la verdad de este impala aparte de ser muy bonita pieza pues tiene lo que es este su temática del día de muertos así con una letra ahí en el toldo y un poquito pues de lo que encontré en cuanto a estas piezas pues fue que el impala cincuenta y ocho fabricado por chevrolet eran cochecitos completamente nuevos pues más largos a lo que comúnmente pues salían en esa época eran anchos y bajos venían con cuatro luces al frente y una gran careta pues a lo que era todo lo ancho pues del carro con cuatro luces intermitentes con unas aletas discretas que en la parte trasera pues se hacían la especie de una V ahora sí que estaba acostada y pues alojaba las luces de atrás en modelos impala pues eran tres en la parte izquierda de la parte de atrás y tres en la parte derecha en este año el impala pues se mostró como una subserie de chevrolet belair con el objetivo de ser superior pues en cuanto a los lujos y rendimiento se podía distinguir por el nivelado adorno que tiene delante de las ruedas traseras así que ahí podemos verlo lo que son lo que les menciono como una especie de media tapa en lo que es la parte de atrás pues esta mostraba lo que eran las insignias de dos banderas cruzadas y la palabra impala que estaban montadas pues en el en las guardas en las guardas de la de los guardafangos y pues los interiores eran muy lujosos con su característico volante de dos radios tipo deportivo y una moderno unos modernos asientos de ajuste electrónico pues esto es lo que nos muestra esto que es este pues los los coches de 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 chevrolet en cuanto a lo lo que es el impala y luego pues la verdad muy contento muy agradecido por haber obtenido pues esta pieza ya que fue muy buscada el año pasado por la temática de del día de muertos incluso hice un sorteo o un concurso de calaveritas yo creo este año vamos a empezar nuevamente con ese concurso vamos a ver qué pieza se puede llevar el ganador les menciono que pues el año pasado sortié por decirlo así esta pieza la mecánica fue pues hacer una calaverita referente al canal y este y el que tuviera más más likes o más comentarios pues era el ganador la verdad ahorita no recuerdo el nombre del ganador pero si este el año pasado le le hicimos la entrega de esta pieza 3g hunt en cuanto a esas calaveritas ahora sí que también les iré mencionando pues este las calaveritas que nos hicieron los participantes y pues seguimos con esto que es la muestra de colección así que esta pues pieza especial les repito por ser regalo de mi esposa hacer un 3g hunt y pues la verdad el lujo en cuanto a esto que es este esto sin pala y la siguiente pieza es esta directamente de de la película de john wick este no es hot wheels este es de la marca green light la temática pues es de hollywood que pues se refiere a lo que son las las películas famosas de de este pues gran empresa cinematográfica tenemos que este es el 1974 checker taxi y así que pues la frase para este taxi es un perro un taxi y una moneda de oro y pues como les digo quien no ha visto esta película de john wick con esta pues inolvidable escena donde el protagonista pues junto a su perro agarran lo que es este el taxi para ir al continental sabiendo exactamente pues el chofer quién es john wick sin siquiera decirle su nombre y ahora sí que recordemos que este personaje quedó varado en un lugar desconocido por un contrato global donde ponen pues la recompensa a quien lo mate y lo entregue y pues ni nada más ni nada menos que por la pequeña cantidad de 14 millones de dólares ya que rompió la regla del hotel del continental y el mismo dueño winston le concede pues la última oportunidad para salvar su vida otorgando un periodo de gracia de una hora antes de ser oficialmente excomunicado y pues quede desprovisto de toda ayuda que le puede otorgar pues lo que es su su membresía en cuanto a este hotel de del continental y usted termina por luchar contra toda la ciudad para salir vivo de nueva york pues ahora sí que este es el emblemático taxi donde john wick manda a lo que es el perrito al hotel para que sea protegido y la verdad si tiene muy buenos detalles en cuanto a lo que es esta pieza la verdad fue de las primeras que estuve consiguiendo en lo que es la marca de green line esta la encontré pues este así que colgadita como debe de ser dice la la banda hot wheel era pero pues en este caso no es hot wheels es green line la encontré en un walmart en la ford y fue de las primeras piezas que tuve de de green line y pues los los exhorto ahora sí que los invito nuevamente a que me sigan en las redes sociales así que en facebook vamos a pasos agigantados con 3400 me parece este seguidores ahí en lo que es este el facebook pues muchas gracias a todos ellos que que nos hacen el favor de seguir nuestro contenido en instagram pues también a pesar de que ya subo muy poquito contenido pues también va en alza lo que son los los seguidores y pues aquí en youtube también vamos ahí a paso lento pero pues no dejamos de avanzar muchas gracias a todos los nuevos suscriptores a todos los canales pues que que entre nosotros nos vamos echando la mano en cuanto a ver el contenido y todo pues muchas gracias y bienvenidos a este canal del arte del coleccionismo recuerden ver lo que son las las listas de reproducción que hemos hecho pues en lo que es el canal ahora sí que para que no se pierdan ningún este ningún episodio y puedan ver todas las piezas atrasadas pues que que no han visto y pues así que les dejo lo que es la reflexión del día de hoy que dice no mires hacia atrás que puedes perder todo lo que viene enfrente pues ahora sí que recuerda dejar tu like tu comentario suscríbete por favor así que échame la manita a seguir creciendo y pues recuerda si eres nuevo experimentado en este arte del coleccionismo te invito a que sigas aprendiendo a mi lado muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio